Una de las invitaciones que hemos hecho desde el inicio y el comunicado nuestro fue muy claro, de puertas abiertas tiene que ver que una vez que nosotros garanticemos que esta opción que ellos han puesto de ir a otras instalaciones de forma temporal cumpla con esas instalaciones, cumplan con la seguridad estructural, con los dictámenes que tienen que establecer, protección civil y obras públicas del municipio y también la certificación que establece el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, hacer la solicitud del cambio de domicilio temporal para que esté apegado a la normatividad y cuando esto esté cumplimentado nosotros haremos el levantamiento de la suspensión temporal, que si ustedes revisan hay una serie de elementos que establecen claramente las sanciones cuando estamos infringiendo algún elemento que les permitió en su momento obtener la autorización. Lo que estamos cuidando es lo que para los papás también es muy valioso, que son sus hijas y sus hijos. ¿Hay cuantos son?